Bienvenido al Sistema de Información Geográfica de la Ciudad de México. Los datos del SIG son públicos. Para consultarlos, ve a la sección de Información Adicional con el signo de interrogación. En la sección Sobre los datos, haz clic en Descarga de datos. Aquí encontrarás las bases de datos, así como sus diccionarios y consultas adicionales. El formato es de datos abiertos, en CSV para las tablas y SHP para mapas. Los datos están separados por alcaldía. Esto es por el volumen de la información. Consulte el diccionario de datos en la página para entender las variables. Recomendamos usar software para manejo de datos, como R o Python, debido al volumen de la información. Consultas adicionales pueden encontrarse en PDF. Consulta el minuto. Para entender las variables comporan las variables. ¡Gracias! Yo me obstante!